Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Nicto. Lo que se refiere a la oscuridad, lo que se refiere a la noche, sobre todo la oscuridad, unos espeleólogos han desaparecido en una cueva. No queda rastro de ellos. Y nosotros somos otro espeleólogo que tenemos que ir a buscarles a ellos, a ver qué ha ocurrido, qué ha pasado, por qué han desaparecido, dónde están. Vamos a empezar, vamos a verlos juntos. Esta es la cueva. Hemos descendido por ahí. Vale, parece ser que no tengo... Vale, la acción del solo. Lo que es la bengala. Y aquí estarían las tiendas de campaña. O sea que en teoría no deberían estar muy lejos. Si veis alguna parte que está oscura... Madre mía, estos puntos de no retorno, sí. Vale, nos agachamos. Un lugar estrecho, ¿verdad? Y vamos a ir en busca de los espeleólogos desaparecidos. Sí señor. Anda que no son antiguos, o sea, los modelos que han puesto aquí de ordenadores, ¿verdad? IBM, sí señor. Pero vamos, sin IBM no hubiera existido la informática como la conocemos. Fue uno de los precursores, ¿verdad? Vale, podemos seguir por aquí. Parece ser que esto desciende a las profundidades. No os preocupéis, es un minijuego, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, venga. O sea, me está recordando completamente ¿A quién no, verdad? A alguien. Y aquí hay unos huevos, venga, ya me estás contando. ¿Qué es eso de allí? Esto es como una especie de nave, ¿no? Enterrada o algo. Sí señor, está basado en nadie, ¿no? Vamos a darnos una vuelta por aquí. O sea, así, directamente. Estamos en una especie de estructura alienígena o algo así. Vamos a ver el poste ese de allí, a ver qué tiene. Vale, asumo que por aquí no podemos ir, ¿verdad? Que fijaos, esto es tecnología, o sea, no... Esto no ha sido creado por la naturaleza tal cual. Vamos a aproximarnos a los huevos. Porque yo, si fuera él, no lo haría. ¡Ay, madre! Está la madre por ahí. ¿O es el huevo? Dios mío. Nicto. ¿Qué minijuego de terror? La verdad, no sé, ha estado muy bien, pero podría haber aparecido, ¿verdad? Pues la madre, el alien, ¿no? Como el de las películas o lo que fuera. Haber aparecido ahí de repente, ¿no? Y otra cosa que hubiera añadido, vamos, simplemente por... Por dar alguna idea, ¿vale? Alguna cosa así. Que bajara, ¿no? Que se viera como desciende con una cuerda, ¿no? Al principio. Y llega al fondo de lo que es la cima, ¿no? Y entonces empieza ya la aventura a buscarle, ¿no? Y que cuando se escuchara eso, te arrimas al huevo, te acercas al huevo. En vez de eso de escucharse y tal, se escuchara el... ¿no? Del alien, ¿no? Ahí. Sí, señor. Y se le viera ahí, ¿no? Con la boca o lo que fuera. Ahí sacando la mini boca esa que tiene, ¿no? Pero bueno, igual es demasiado pedir, ¿de acuerdo? Ya sabéis que estos son juegos independientes. Muchos de ellos están creados por una sola persona con tiempo, esfuerzo y dedicación. Nos lo dan gratuitamente con el caso de este juego. Pues oye, para mí por lo menos es de alabar. Y nada, espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. La verdad que a mí me viene bien que sea corto porque tengo un gripazo monumental. Es decir, un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Hasta luego!